Con la pasarela pasan todas y todas desean la corona, pero que te quede claro que la Hecho es quien la toma A ver, vamos a ver ¡Epa! Hey muchachos, les tengo un reto a la Hecho y un reto a Lucho ¿Cuál reto? Bueno, el reto es que... ¿Qué te estás viendo? ¿Qué? Cota-cota Cierta, qué bien El reto es que vamos para el Buenavista ¿A comer? Vamos a comer lo que ustedes quieran pedir, pero el reto es que tienen... ¿Le pico o vale? El reto es que tienen que ir vestido como mujer ¡Ahhh! Allí A la Hecho se le hace fácil, pero a la Hecho va a ir diferente A la Hecho no le hace efecto ni le pica pica nada No importa, pero es que va a ser... El va a ir vestido diferente Y tú también Lo que ustedes quieran comer Ay, tengo un antojo ahí hacia arriba Bueno, pues, pila, pila, pues Cámbese, allá hay ropa de Paula Andrea Me pongo la de Paula, me pongo la aquí Bueno, y hay ropa de Nicole Ahí está la de Nicole Lo que ustedes quieran comer Mira, mira, qué nivel ¡Errrrrrrrr, qué nivel! Bueno, ahí, ¿están seguros de lo que van a hacer? Vamos a probar, ¿no? ¿Están seguros? Me puse el vestido a mi abuela que estaba allá Se ve Nicole Bueno, pues, vamos, vamos Vamos a ver si está para ver, chavales, qué nivel Vamos a ver Ir... ¡Ey, en serio, ¿están seguros de que ustedes quieren ir a...? Claro Estamos listos Estamos listos para la foto ¡Ah, qué nivel, madre! ¡Ay, Chau! ¡Ay, Chau! ¡Ay, Chau! ¡Ay, Chau! Se ve espectacular ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un poco entra arriba en el segundo punto ¡Ah! ¡Ay, Chau! ¡Eche, Lucho, ¿qué? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ya tú ya estás metido en el viaje! ¡Ay, no te vas a hacer este reto! ¡Ay, no te vas a hacer este reto! ¡Porque yo estoy al punto! ¡Mira! ¡Ah, gente, chavales! ¡Ah, pues! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Es que para ser bella hay que ver a Estrella, pero para ser como la ha dicho, morirás en el capricho ay no, que horror adiós que para donde? estaba comiendo y parecía una viejita que mierda que mierda que mierda que mierda que mierda que mierda campeón como esta todo? firme bendiciones bendiciones hermanito vamos a ver mierda paro bendiciones claro? si bendiciones claro bendiciones claro no 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 que hacemos? que vas a comer? no me di una claro, le doy una de una tómalo la hicimos lo que tu me haces es que procura la comida ya esta bueno cogelo, cogelo, ahí va cogelo, cogelo cogelo, cogelo, ahí va ya, 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 vamos a comer entonces tenemos hambre la ha cumplido ya una morcilla andante con la pasarela pasan todas y todas desean la corona pero que te quede claro que la ha hecho es quien la tope una cosa tranquila claro la ha comido me quedaron los pedos vamos a tomar una foto claro, claro mira mira que yo estoy tomando la una foto claro hay mucho que ya tengo un bien reto no la ha hecho la ha dicho en el punto la con un poco antojo cumplido bueno mi gente les cumplí les cumplí acá esta mi compadre ya así que vamos a comer y gracias todo esto es entretenimiento bendiciones y gracias y gracias y gracias